Amado Amado Tú y yo nunca bailamos A un reviso de tus pasos Que no se oyesca Amado 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 El barro en el fondo del barro Amado Amado El barro en el fondo del barro Amado El barro en el fondo del barro Amado 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 Un cariño al lado Que no se enojece Amado 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 Que vale como De nada Amado 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 Amado